Muy buenas, aquí estamos en la segunda parte de continuación de NoBarry aquí tenemos vamos a seguir hago así porque si no no puedo subir los vídeos tan largos de youtube el móvil no me deja a juntarlos lo voy a hacer de ordenador pero bueno lo hago así y ya está, en compreces como son vídeos largos voy a ver uno y luego cuando apetezca voy a ver el otro estamos aquí en los barrios ahí podemos ver aquí apenas hay césped pero bueno, siempre se caen cosillas se encierran las pisan y se encierran un topo frito que sabe magenta ahora, está llenando el parque aquí está poco 37, 37, no sé vamos a ver que puede ser vamos a ver si es un orito mirad a tu capra un orito doble un orito te podrás ver está negro ahí se ve un orito anda que no vamos a ver si más no, no hay más ahora pasaremos el detector y nos aseguramos ¿qué es? ¿qué pasa guapo? ¿qué es? ¿qué es? te llama la atención aquí vamos a ver Ya se ve, y ya, un tapón, ya que estamos, lo sacamos, a costillo, ya lo suda, eh, continuemos. Vamos a ver si no es un tapón para pisar a la vuelta del detentor, vamos a ver, a linealizar, ya lo ha tocado creo, ahí tenemos, una monedita, 30 céntimos, en el no worries, detección esto, detección lo real, si no hay trampa ni cartón, si quieres que haya detección real, este es tu canal, vamos a ver si más, otro 85, vamos a ver, voy a dar un poquito de otro lado, esta mancha de, de a ver si he vuelcado, continuamos, vámonos que vamos. Ahí viene que está, vamos, ahí está, sin trampa, sin cartón compañero, sin trampa ni cartón, 20 céntimos, una monedita de 20 céntimos, ahí tenemos, 20 centimos y yo, continuamos. Estamos aquí, en el parque de no worries, detección callejera, nada, nada más, vamos a darle bien aquí, que aquí se sienta mucha gente, es más la fiesta. Vamos a ver, que será, una chapa, una moneda. Ahí tenemos, una llave dorada, solo dorada, ahí tenemos, alguien la perdió, y ese día pues, tuvo que esperar, o picar su casa, pesa, eh, de aluminio, se ve, no pesa nada. Interesante, para el bolsillo. Interesante, para la cerveja. vamos a ir Aquí hacen cumpleaños los parquecillos así, con los árboles, hacen chuchas, chichero por ahí, no, chichito, guapo, chichero, les ha ido. Un trocito este, a ver, que sale de aquí, a ver, a ver, empecemos. Una pila, aquí se ve, una pelita para el bosillo, eso es verdad, a ver, una pila está todo. Descontaminando, detección esto, canal de detección real. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes hacerlo. Tocco un detector y ponte a buscar el océano. Tiarlo de forma que, como lo hago yo, no va a tener problema con la policía. Tienes un tornado y un pinpoint. Y claro, que no tengo mucha profundidad, que te lo detecte el pinpoint. Si te lo detecta, lo saca. Con el tono avicino, pues lo dejas. No tengo nada. No. Ya está, yo tengo la venta. No tengo nada. No tengo nada que hacer. Vamos a ver lo que es. Cuidado grande. Ahí tiene esta. Un centibillo, puede caer un euro. Se marca el 37, 37. Vamos a ver qué será, qué será, qué habrá. Ahí cuesta más sacarlo. Qué arena, que cuesta menos que difícil sacarlo. Vale, una cosa grande. Se tiene raíz del árbol, cuesta un poquito. Cuatro céntimos. Ahí tenemos. No sé por qué he marcado el 37, 86. Vamos a tomarlo. Pasamos al detector. Es raro, pero bueno, sería eso. Vamos a tirar el parque. Vamos. 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 le llama la atención no sabe lo que es casi todos los perros le pasa lo mismo qué suerte sí detectando mira una monedita caramba caro toma ya vamos a seguir es el timillo vamos ya ahora mucha gente se queda mucha gente no se piensa aquí que va a encontrar monedas ni va a encontrar nada el cabalquerecito ahora se está levantando se nubla y ya captamos victoria vamos a dar del barrio para abajo vamos de aquí arriba y vamos para abajo aquí también puede haber cositas a ver pues el ángulo de esto también abajo hay otro bocete pero bueno he probado 87-88 profundo no sé si lo detectará vamos a ver está profundo continuemos aquí hay un brazo paquecillo este de los niños se están reformándolo aquí lo he cuidado muy bien los parques estos tienen muy bien mantenidos y un día tengo que hacerme porque estos bloques tienen césped para alrededor los bloques y hay mucho césped un día tengo que hacérmelo a ver lo que sale pueden ser 10 centímetros vamos a ver 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 10 centímetros como cuesta ese pequeñito cuesta más de tocarlo miradlo ahí está perfecto 10 centímetros no falla sigamos vamos a ver vamos a ver ahí la gente un dedito ese papón papón que centipillón más me parece 83 pita vamos a ver pesquita mira ahí está 10 centímetros no hay tropa ni cartón intención real fuera mentira pues sacaría un lingote sacaría un cofre que dices tú ¿cómo va a ver un cofre ahí tan nuevo? no, sí, no han robado no han enterrado hay de todo pero bueno hay gente que busca fama yo no busco fama yo ya que detecto pues no me cuesta nada grabarlo yo subo para que le guste ya está porque yo no busco fama no sé que así nunca enseño la cara a veces la enseño pero no no suelo enseñarla que busca fama siempre está enseñando la cara mira una colcholata una chapa ahí tenemos pago el bolsillo y a la basura vamos a sentir la mano vamos a ver aquí vamos un tapón un tapón es no ¡Suscríbete! 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 Estamos en el barrio de extensión Héctor Consíganme Vamos allá 1,87 Vamos a verlo Vamos, vamos a ver esto Vamos a ver Ahí está Uff, nada me marca otra cosa Pues nada, vamos a dejarlo A ver, algo profundo 23, 24 Seguramente Puede ser también una chapa Un tapón de chiquito o algo así Ahí Ahí está Vamos a ver A ver, ya ha tocado Un tapón de chiquito Un tapón de chiquito Aquí estamos Vamos aquí Vamos a liar todo Que tengo un bolsillo Aprovechamos Hostia, mira, hay un bolso, eh Un monedero, eh Un monedero De pintaje Que tiene para pintar el labio Para que veáis Bueno, sigamos Que tiene para pintar el labio ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer un descanso y ahora volvemos, ¿vale? Vosotros no lo notaréis Venga Bueno, aquí hemos huerto Hemos parado diez minutillos y seguimos, ¿vale? Venga, vamos allá Venga, ¿vale? Ahí tenemos Vamos a continuar, sigamos O treinta y seis Puede ser un tapón, ¿eh? O un euro Todo puede ser Un tapón Ahí está, un tapón Ahí tenemos Continuemos Vamos aquí Puede ser diez centimos Treinta y cuatro Treinta y cinco Ahí Está cerquita Ya le ha tocado Ahí tenemos diez centimos Ahí tenemos Diez centimos Una cara Una cara está más atropeada Ahí se va Nada Continuemos ¿Vale? No Ya sabemos Detector Por si acaso No Es otra cosa Otro objetivo que hay ahí Otro objetivo mal Otro objetivo mal Ya que es el electrofram La paridad que tiene Y ya que es el electrofram Y ya que es el electrofram Treinta y cuatro centimos Aquí le trae el panel alto Detección vector Igual La detección real Vamos a ver si más Vamos a pasar detector Retector de irnos Por el siguiente objetivo Nada Vamos a ver si hay algo Por aquí Queda de algo más A ver Un tapostillo Lo vamos a coger Ya que estamos ¿Vale? Vamos a reciclar un poquito No solo vamos a coger Lo bueno ¿No? Hay que Reciclar un poquito Todo lo que se pueda Hay que quitarlo Todo lo que es la basura Hay que quitarla De los céspedes Esto es Poquito a poco Poquito a poco Va saliendo Y sitios grandes Pues más facilidad tiene De sacar más Va con Va con Va con Va con ¡Gracias! Que menos gente Se pone menos gente, pero bueno Vamos a ver si toqué Y a esto no da Me refrio Ahí Está cerquísimo Y ahora nos va creo Un tapón Un taponcito Para el bolsillo y a la basura Me he puesto el fin poquito en el bolsillo de la saqueta Y a ver si me cae Me cuento más Y sacarlo y Bueno, sigamos Esto es raro 76, 78 Será basura, pero bueno Vamos A ver lo que es Objetivo es objetivo Ahí está Certísima Ahí está Certísima A un lado Objetivo Pero bueno Yo no molesto ni yo tampoco molesta ¿Entiendes? El parque El parque es de todo el mundo Mientras que tú no molestes A nadie A nadie No te pueden decir nada Igual que tú a nadie El otro tapón Mira, el mismo Igualito Marcan como la de 20 céntimos Marcan como la de 20 céntimos A ver que marca diferente el sonido Pero bueno Ya que estamos, pues lo sacamos Vamos para ahí ya A ver Viene aquí una de ellos Un de los olivos Poquita cosa a encontrar, pero bueno Vamos a ver lo que hay Voy a probar Igual me sorprendo Esto es así No sabes lo que te puedes encontrar No sabes lo que te puedes encontrar Ya he pasado por aquí también He sacado muchas maneras Si es que cuando pasa con un sitio Ahora no tanto Pero antes Lo limpiaba todo Lo sacaba todo Vamos a dejar por aquí corriendo A ver si no nos caemos Pero mira esto Como estamos Vamos un poquito a poco Esto patina eh Un poquito a poco Vamos, no nos pasa nada Poquita a poco Lo conseguimos Lo conseguimos Esta es la cosa eh No se si se vea el móvil Pero está empinado eh Me daba miedo que el cargador ahí Pues vamos a seguir Vamos a hacer un trocito este de olivos Debajo del olivo Que eso calienta Puedo bajar la sensibilidad Puedo bajar la sensibilidad Puedo bajar la sensibilidad Pero no No es la de bajar Así está bien Aquí hay muchos tapos Me acuerdo yo también Vamos a meter el sol aquí 102, 103 Vamos a ver. Si lo tocamos, está un poquito más junto. No sé si es esto de lo que voy a... Traemos toda la playa aquí, después de montar. Ahí se ve un muñeco o algo, es como de plomo. No sé, es más raro. Es como de plomo, porque pesa. Bueno, continuemos. Para el bolsillo y a la basura. Este es antiguo, no sé, pero bueno. Yo no lo digo para. Continuamos. Ha salido la nube esa y no veas cómo pegar sol. Directamente. Aquí se ve. 10 centímetros. 10 centímetros. Directamente. Buena señal. Estamos aquí. Esto es todo de los olivos. Son olivos. Lo que está ahí no... No le he echado la feituna. No sé de tiempo, ¿no? Pobre, queda. Ya, ya sé de eso no entiendo. A ver. Para los olivos. Un topo. Un topo. Un topo. Hombre, si hacen cumpleaños aquí, pues hay una cosita. Acá es un sitio bueno para hacer cumpleaños, mira. Ya está en la cotidón ¡Vai! ¡Vai aquí! No, Barrios, el chamón Barcelona Barcelona El chamón 25, 87 Vamos, a verlo ya Aquí viene el chico de testa Ahí viene la chica de testa Ahí está, vamos a ver Si me tocamos La otra, creo un tapón, una moneda una monedita de un euro buena señal buena señal señores debajo del olivo un eurito se puede ver lleva tiempo ya con los chocolates ahí se ve continuemos sigamos debajo del olivo de los olivos que sol calienta aquí estamos como dice la canción de azúcar moreno debajo del olivo bueno, poquito a poco va sumando ¿no? ok, y cuatro no sé nada más a ver se levanta mucho pero bueno nada que sea se acerca se acerca algo grande una monedita no sé hago un tapón mira, no te vea aquí tenemos el jardín enfrente trozo de tapón vale para el bolsillo y a la basura sigamos sigamos un tapón un tapón un tapón un tapón un tapón vamos a ver lo que es y ahí tiene esta y el tapón un tapón y ahí tiene un tapón un tapón y mira una monedita de 20 céntimos va vaya ahí tenemos 20 céntimos se verán bien a ver tenemos una monedita de 20 céntimos compañeros detección esto continuemos no hay más bueno poquito a poco como digo va sumando todo así poquito a poco cuanto más ahora le eche más encuentra 24 25 vamos a ver si son 27 o un tapón vamos a ver si le detecta si no le detecta algo grande y profundo vamos a ver está ahí profundo eh me ha tocado me ha tocado me ha tocado vamos para arriba y ahora la monedita de 20 céntimos de 20 céntimos ahí tenemos sin trampas sin cartón detección esto detección real ahí tenemos continuemos que se puede de 20 céntimos hay 2 43 84 75 vamos a ver qué muyörtro muy 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 un tapon de chiveca, lleva tiempo ya, está blanco por arriba, para el bolsillo y a la ropa. Por ahí se está nublando, no sé si viene tormenta, pero bueno, mejor que se nuble, o que esté como quiera el tiempo. Yo intentaré, mira, un pendrive hecho polvo ya de un montón de tiempo. Bueno, dejo el terminando, tal ya que ha pasado mejor el momento. Sigamos. Un 84 clavado. Vamos a ver lo que es. Seguramente sea un tapon. Mira, un tapon. Cuando eche el 84 clavado, nos vaya. Ahí está. Para el bolsillo y a la basura. Continuamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Un tirador de lata. Esto es poquito a poco, tener karma y detectar. Y poquito a poco, cómo se ve el objetivo y te animarás puede ser o no puede ser puede ser la que me guste o no oh mira que se ve aquí son dos monedas de pesetas y son de estas que llevan tiempo eh mira más que igual que la de dos euros están novesitas eh bueno pesetas no? pesetas de franco y aquí tenemos la siguiente también la peseta de franco se ve que se ve que han detectado aquí algo por esta marca mira esta esta no? si ahí estaba voy a pegarla salió alguien ahí puede ser puede ser que sean monedas de estas de pesetas o puede ser una de dos euros ojalá vamos a ver vamos a ver no quita una duda vamos a ver ah pues mira está aquí una peseta de esa una peseta de franco si si bueno tres pesetas de franco no vale empanada pero bueno a ver si hay más ahí hay más ahí hay más ahí hay más otra más que raro que raro que se han tirado aquí pesetas de franco ahí se lo ha encontrado se lo ha encontrado estaría sentado ahí y la ha visto que no valdría en nada me sé ya que valdría dinero y cuando se entera que no vale en un duro que no vale en nada pues la ha tirado y la ya no se pero más que igual que a dos euros eh el mismo el mismo numero bueno 85 vamos a ver si son 20 céntimos vamos a ver si son 20 céntimos vamos a ver si son 20 céntimos Ahí tiene esta cerquita, sea lo que sea, ya lo he tocado, sea lo que sea, veinte céntimos, ahí tenemos, veinte céntimos, ahí tenemos, detección real, detección esto, ahí tenemos, continuemos el tiempo de oro, pasar tiempo volando, vamos ya, tardo más a grabar, entonces tardo más, porque si no grabara, es rápido, voy a grabarla rápido, pero bueno, no cae, 82, 83, puede ser 10 centímetros, porque se vuelca el, ahí, el detentor se vuelca, puede ser 10 centímetros, quiero yo, ahí viene esta, un taponcito, mira, y 10 centimos, mira, un tapon, ahí tenemos, un tapon, ahí tenemos, un tapon, un taponcito, ahora lo enseño, me he guardado el pinpeche, ahí tenemos, un tapon de chiveca, para la bolsilla y a la basura, continuamos, y tenemos, un taponcito, que se ve, 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 que se ve. ¡Gracias! 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 Vamos aquí, en los barris Un tapón, 91, 92 Unos 89 clavados ¿Se da un tapón? No sé Vamos a ver lo que es Ah, es una grande, es una grande que me he dejado Si lo puedo, lo saco, si no, lo dejo ¡Gracias! Un tapón A ver lo grande, lo dejo Porque lo he clavado a otro navi ¿Se ha notado? Ahí sí, acá Y acá Un tapón, aquí una tendencia pues en el tapón vamos a ver primero si lo detecta a ver el tapón no lo detecta vamos a pasar el detecto otra vez se ve algo profundo no lo detecta quita el pues nada será una lata una latita será bueno pues aquí os me despido espero que os haya gustado este capítulo y nada hasta el próximo capítulo no 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 no